¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Anda! ¡Anda! ¡Púntense con otro! ¡Púntense! ¡Púntense más! ¡Por favor! Que lo quito, que lo hice y lo lleto Que pasea por el hombre sin temor Los alumnos, los alumnos, los alumnos y los ríos Que en un árbol canta y canta una canción A ver, aquí. Ahí va. Una, dos, tres. Ahí está. El invierno ya muy pronto va a estar El hielo piso conmigo sin despertar Oiga. Sí, claro que sí. Entonces, vengan y tómense la foto así. Claro, aquí con Donald, Mickey y Mimi. Estarán con ustedes aquí en este cumpleaños de Regina. Invitando a todos los niños a que vengan y se tomen la foto con ellos. ¡Muy bien! ¡En! ¡Risas! ¡No! ¡No! En communications 4 años en final Gracias por ver el video.